Tiene tres honrones, todos en el Julián Javier. Fly altísimo, esa va a tener un romance con el cielo. El torpedero Torres la tiene. Va al subo a primera, están sorprendiendo al corredor. El disparo al segunda base, lo sigue Durán. Le pasa al propio pitcher y lo toca. Ambos equipos en la búsqueda del avance a Brown Road. Se han despegado. Eleva por el jardín izquierdo, ya Kei Gora le está esperando. Y es el primer avance. En Bonao, San Francisco, Jarabacoa, Maho, Puerto Plata y La Vega. Serie más. Fly alto por la parte derecha, Ezequiel Durán. También el high fielder. Y es Durán el segunda base quien la tiene para el segundo avance. Batea Emilio Bonifacio, el center fielder. Batea para el jardín central, allá está Víctor Robles. Terminó la entrada. Fly fácil como Fasorazo. Para el grandulón de Eduardo Sweat. El pollón. Lo bailó con Swing. Buen lanzamiento un poquito. Moviendo sus teclas. Estará por aquí el buen amigo Aude. Swing liso. Le enterró el picheo rompiente. Tu farmacia favorita. Comexena combate la alergia limpia el salpullido. Evite el mal olor. El idioma pues se hace mucho más efectivo. Sprite se lo cata en el tercero de la cruz. Se lo tomó solito. Termina la entrada. La asociación Cibao de Ahorros y Préstamos te presenta el resumen del INE. Cero para los Tigres. Un hit uno quedado. Los tres outs por la vía del ponche. Tres estradas y media. Pizarra linda. Cero a cero. Lisey y Águilas. Pablo Reyes está en el círculo de espera de Ochoa. Nombre que construye. Primero del quinto. Una a cero. Gana las reglas. Sprite le cata en el tercero. Se lo tomó solito. Aquí lo pase buenas. Que no te ponches la acidez. Tómame brazo el mamé y búscala en tu farmacia favorita. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal. Embajador de lo mejor de nosotros. Los últimos cuatro. La en tu farmacia favorita. Y mucha vitrina en estos juegos, Lisey y Águilas. Sí, sí, sí. Todo el mundo quiere un saludo. Un espectáculo. Fly al infil. Fácil está aquí en todos. Frank Schwindel, primera base, la tiene más dos. Fly fácil. Como fácil le disfrutaron la taza de café Santo Domingo. Sabrosa costumbre nuestra. El día de leyendas vuelve. Este próximo cuatro. Lateador presidente. Ahora, ¿cuánta ansiedad provoca esto para ellas? Aquí en Santiago. El domingo van a Santo Domingo para enfrentar a los Tigres. Globo fácil para el Jardín Central. Se queda con la pelota Víctor Robles y termina la entrada. Fly fácil. Fácil como fácil le disfrutaron la parte alta del séptimo. Patazo lento por el short. Ataca Torres. Suelta primera. Out. 6-3 la jugada. Se movió a tercero Hernández. No dejes que te ha ganado. Corre a la velocidad del internet fijo de Altice. El más rápido del país. Confirmado por Speed X by Oakland. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Y tan pronto se produce el out de De La Cruz. Sale desde la cueva de las Águilas José Lejer. Roen y Gelías recibiendo las felicitaciones de sus compañeros en este momento. 6 y un tercio de excelente labor mientras ven la repetición de la jugada. Y con la ovación de los fanáticos aquí en el Estadio Cibao se va a la cueva. Vendrá Fran Germán. Así que hay un cambio de lanzador, Andrés. El pitcher lo levantan y se lo llevan como aplica el servicio de la división de grúas del Grupo Modesto. 47 años construyendo obras, civiles, puentes y edificaciones para los dominicanos. Grupo Modesto. Autopista Duarte, kilómetro 18, Santo Domingo. Autopista Duarte, kilómetro 18, 809-530-5377. Pausamos.